Música Cabo Blanco lo corrí a febrero, marzo, desarenado, no importa, ahí ibas y de la mitad para allá era una locura, era un recorrido alucinante. Hasta que los pescadores estaban achorados, pues, con toda razón, ¿no? Estás por tu inversión, por trabajo, pero no era un tema personal ni nada, ¿no? Nosotros estábamos defendiendo lo que teníamos que defender, nada más. Ahí se generó, pues, toda una vibra así rara, ¿no? Que no habíamos sentido nunca nosotros. Música Música No hay nadie que entre al mar y salga igual. Eso no existe. El mar como que te resetea, ¿no? Te alinea. Te alinea y te da claridad. Esa es la magia del mar. Yo creo que es algo natural, es algo ya que está en nuestra genética, ¿no? O sea, nosotros nos engendramos, ¿no? Dentro de una bolsa de agua. Y queramos o no, siempre buscamos volver a eso, ¿no? Música Para algunos de nosotros, nuestro vínculo con las olas es tan profundo como el océano mismo. Soñamos con ellas. Viajamos a lugares remotos para buscarlas. Son un espejo en el que reflejamos nuestros miedos y alegrías, nuestra identidad. Han pasado casi 30 años desde que un grupo de tablistas peruanos decidieron salir a defenderlas. Lograron aprobar una ley, conocida como la Ley de Rumpientes, y así sentar las bases para que hoy la protección de esas olas sea una realidad. Bueno, acá tengo mi archivo, el archivo de los casos que tuvimos con Acoplo, ¿no? De conservación de playas. Uno de los casos emblemáticos fue el tema de Cabo Blanco. Hicimos una conferencia de prensa y los campeones nacionales, por ejemplo acá está José de Col, Titi de Col. Hubo una campaña mediática para poder resolver este caso de buena forma, ¿no? Yo venía en la embarcación, mi primera embarcación venía llegando de la pesca. Entonces, escuchamos el sonido del helicóptero, pues, ¿no? Y empezó a dar vueltas en el aire. Aterrizó y la gente corrió. Todos gritaron, el presidente de la república, el presidente, el presidente. Él aterrizó sorpresivamente en playa. Lo bueno nos dijo que nos iba a construir el muelle. A pocos meses de la visita del expresidente Fujimori, se comenzaron las gestiones para la construcción del nuevo muelle, que los pescadores venían esperando por más de 20 años. Cabo blanco. Cabo blanco es una caleta de pescadores artesanales. Y yo he nacido en la caleta, aquí en Cabo blanco. Imagínate la playa corriendo desde niño, cuatro añitos, cinco añitos, ya con mi palillo, no, después en mi balsita. Salía yo en mi balsita a pescar aquí, en una balsita pequeñita de niño. No, y empecé con eso. Y me adapté al mar. El mar es un amigo, lo considero así y me sé llevar con él. La primera visión que tengo de Cabo Blanco es el verano del año 79. Llegamos por abajo, por la parte de Talara. Eran las cuatro de la mañana y era luna llena. ¿Dónde es la ola? ¿Dónde corre la ola? Y de pronto nos paramos y estábamos, no nos habíamos dado cuenta, nos habíamos estacionado en el Riff, justo en el Riff. Y de pronto volteamos y se veía, pues, la sombra, pero había una luna increíble. Y de pronto entra la ola, con luna llena, yo las miraba y decía, ahí no se puede correr. Era una cosa de loco meterte ahí. Algo que no se ve ni una parte del mundo, una contraola perfecta que corría así en diagonal, un super tubo que salías a la altura de Marquitos. Ahí terminaba el tubo, perfecto. Era un recorrido alucinante. Corríamos solos, aquel lo mejor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Carlos Neuhaus, entonces presidente de la Federación Nacional de Tabla Pudo hablar con el ministro de Defensa Que se comprometió en apoyar la aprobación del reglamento de la ley de rompientes A los pocos días, el reglamento fue finalmente aprobado Lo que decía el reglamento es que cada ola estaría protegida Siempre y cuando se inscriba en el Registro Nacional de Rompientes Y para inscribirlas se tiene que hacer un expediente técnico Para justificar la existencia de una ola en cada lugar Que incluye batimetría, historial de oleaje, fondo marino Y estos expedientes cuestan Después de un año, desde que se aprobó el reglamento Aún no había ninguna ola protegida ni en camino de serla En ese momento, el alcalde de Lima empezó a construir un tercer cardín en la Costa Verde En un espacio que era usado por ciudadanos y tablistas Cientos de personas salieron a las calles a defender su espacio público Algunos incluso acamparon en la playa por más de un mes Lo que pasó en la Costa Verde nos hizo ver lo urgente que era inscribir de una vez por todas Cada una de las olas que queríamos proteger Ya teníamos la ley, ya teníamos el reglamento Pero faltaban los fondos para poder poner en práctica esa protección de nuestras olas Así nace ASLA por tu ola Con la idea de recaudar los fondos de ciudadanos, empresas y organizaciones Que estén interesadas por la conservación de olas en el Perú Y juntos lograr proteger nuestras olas Las olas son un recurso natural y hay que cuidarlo Así como cualquier especie de animal o cualquier ruina o tipo Machu Picchu O todas las olas son recursos irreemplazables Y muy fáciles de destruir, de malograr Al comienzo lo más difícil de la campaña fue hacer entender a las personas Por qué se necesitaban esos fondos Las personas no entendían por qué tenían que donar para proteger sus olas Creían que ya con la aprobación del reglamento estaban todas protegidas En otros lados se gastan millones de dólares en tratar de desarrollar una ola perfecta Y nosotros tenemos una cosa que es una cosa mágica Cada ola tiene una historia que contar La historia de la tormenta que la vio nacer en el medio del mar De la intensidad de la tormenta dependerá el tamaño de las olas Y la frecuencia entre cada una de ellas De la ubicación de la tormenta dependerá la dirección con la que viajará en silencio hasta las costas Y una vez que se acercan a aguas menos profundas De la forma del fondo marino dependerá su metamorfosis final El desenlace y fin de su viaje En Perú, con más de 3.000 kilómetros de costa y olas todo el año Tenemos todo tipo de olas Olas perfectas y tubulares Olas largas y gigantes Olas para aprender Y aún hay tantos lugares por explorar y descubrir Todas las olas siguen las leyes de la física Y son propagadas matemáticamente Pero cada una es tan impredecible como única En el mundo se calcula que deberíamos ser alrededor de 35 millones de surfistas Para el 2020 se calcula unos 40, 47 millones de surfistas En el 2013 que 45.000 turistas extranjeros venían al Perú solamente para buscar olas Hay un superpotencial en cada pueblo, en cada lugar, en cada ola donde se pueda surfear Hay sitios como Chicama, que la gente va específicamente a Chicama para correr la ola más larga del mundo Aparte de la pesca no hay otra cosa que la ola El pueblo se ha dado cuenta que tiene un recurso natural que lo tiene que cuidar Luego de haber lanzado la campaña como cuatro meses Se acercaron los del hotel Chicama Surf Resort Apostaron por nosotros Donaron todos los fondos necesarios para inscribir Chicama Y el 16 de febrero del 2016 Chicama se convierte en la primera ola protegida por ley Y la protección de Chicama llevó a las personas a confiar en la campaña A querer involucrarse y generó como un efecto bola de nieve Todos empezaron a sumar, todos empezaron a donar, empezaron a llegar los líderes para encargarse de la recaudación de fondos de cada una de las playas Y desde ahí no paramos ASLA Portugola es un trabajo de prevención Es un trabajo de inscribir las rompientes, como ya dije Los estudios técnicos, comunica los avances, recaudación de fondos, conciencia de preservación Lo más increíble de esta campaña ha sido lograr involucrar a tantas personas Y principalmente el trabajo de los líderes Nada de lo que hemos logrado en ASLA Portugola sería posible sin el trabajo que ellos han hecho Hemos logrado tener a lo largo de todo el Perú Diferentes grupos de personas que están protegiendo estos lugares que amamos Me da mucha esperanza en la gente, en las personas Y en el poder que tenemos de lograr cosas Si sumamos los esfuerzos de todas las personas que quieren hacer un cambio Se puede llegar, yo creo que bien lejos A proteger, a sacar leyes, a construir reservas, a abrir cosas Pero hay que exteriorizar, hay que salir Somos una comunidad, tenemos que aprovecharlo Lo que queremos hacer ahora es poder replicar el modelo que tenemos en otros países Adaptándolo al sistema legal que tienen Y estamos trabajando ahora con una fundación en Chile para hacer el primer modelo ahí Y ojalá después vengan muchos países y podamos seguir protegiendo todas nuestras olas Perú es un lugar realmente único Hay mucho enfoque en realmente proteger las luces Porque es una parte de la cultura y una parte de la sport Perú tiene tantos campeones de surf Y creo que es una cosa importante para todos en el país Para estar detrás de todo Pero pensamos mucho a lo que son los herramientas y los mecanismos Para proteger los lugares que amamos Y cuando pienso de lo que la ley de rompientes significa Y luego, la campaña de la campaña de hasta portuguesa Creo que es un ejemplo para el mundo de cómo lo haces local La ley de rompientes es un concepto revolucionario De crear una ley federal para proteger las luces y los alrededores Hay más lugares para proteger en Perú Porque es una línea increíble con grandes luces en todo el mundo Y luego exportar esos ejemplos a otras comunidades Que quieren aprender de los ejemplos de Perú Para nosotros, ser un partner en ese proceso es increíble Porque nos ayuda a realizar nuestras misiones Al ritmo en que se desarrollan proyectos en la costa de Perú No pasó mucho tiempo para que la ley de rompientes Tuviese que ser puesta a prueba El primer caso fue en Huanchaco Cuna mundial del surf Desde que hace 5.000 años Los mochicas y chimúes Comenzaron a navegar las olas Sobre sus caballitos de Totora El molón de piedras Que se construyó en el puerto de Salaberry Cambió por completo los procesos de arenamiento La arena, que cada año viajaba de sur a norte Comenzó a acumularse al sur del molón Y las playas al norte del puerto Perdieron toda su arena Como respuesta, el gobierno probó un proyecto Que se basaba en la construcción de espigones Para recuperar la arena en las playas afectadas Pero que ponía en riesgo las olas de Huanchaco Ante ello, los miembros de la Reserva Mundial de Surf de Huanchaco Usaron la ley de rompientes Para lograr que se apruebe un diseño alternativo Sin tantos espigones Y así evitar afectar las olas De la mítica playa de Huanchaco El segundo caso fue Cabo Blanco En el 2017, Fondepes inició la construcción De nuevo muelle de pescadores en Cabo Blanco Pero lo hizo sin respetar los acuerdos previos Y con un diseño que no favorecía Ni a pescadores, ni a tablistas Se logró cambiar un poco el modelo del diseño Pero ya tenía un diseño establecido Sin en ningún momento someterlo a un análisis con respecto a que iba a pasar por la ola Porque ya había el presupuesto Ya estaba la licitación en marcha Y el diseño no era el adecuado Para nosotros era un riesgo total Porque la Z donde comenzaba y donde terminaba Ahí era donde más fuerte pega la ola Y sencillamente ese desembarcadero iba a tener la mitad de duración Del tiempo de duración del que ha tenido el de ahorita Pues a mí me queda una duda grande Si bien ha pasado a ser un diseño destructivo A una modificación lo más amigable posible con la ola Pero no llega a ser un diseño que preste garantía De que no va a afectar la ola Hasta que yo no vea esa obra terminada Y el efecto que va a causar con la ola Yo no voy a quedar tranquilo Este tema de la conservación es permanente Todas las generaciones tienen que participar Nosotros hicimos el esfuerzo Nosotros como talistas de generaciones antiguas Hasta tener una ley Ahora las siguientes generaciones tienen que seguir ese mismo camino Con optimismo, con fe Porque esto es bueno para todos los peruanos No solamente es bueno para los talistas Esto es bueno para todos Desde que nos convertimos en adultos Si todo sale bien Nos quedan 50 años 50 años para hallar nuestro ritmo y lugar en el mundo Para descubrir lo que nos apasiona Para enamorarnos Para cultivar amistades Y aprender a vivir sin ellas 50 años de decisiones cotidianas De las que depende el tipo de huella Que dejamos a nuestro paso Antes de que otros impongan Su visión sobre nuestros espacios públicos Tenemos que protegerlos nosotros primero Ya sean ríos, bosques, paredes y montañas Para escalar o una ola Porque si algo hemos aprendido Es que reunirte con personas Por una causa que nos trasciende Llena nuestras vidas de propósito Y de felicidad Y de felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!